Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del cañal. En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues andale pues, que vamos a tener Robocop inclusivo, una Robocopa con doble Copa D, ¿no es cierto? Y un Robocop negro probablemente, gracias, gracias, justo lo que queríamos, les voy a contar este chisme. Y luego tenemos que, sí, el plan de Marvel para después de Secret Wars es que los X-Men tomen el control del MCU. Ya lo habíamos dicho y cada vez parece más real debido a la información que ha salido. Y luego tenemos que, noticias rápidas, que Napoleón tiene una versión de 4 horas y media, madre santa. Y que Deadpool probablemente se nos va al siguiente, bueno, al 2025, ya en el siguiente año. ¿Dos años? No chingues, sí. Noticias rápidas, de todo un poco, sabrosón, chisme sabroso, para todo tipo de gustos tenemos. Así que vamos de una vez, directamente, hasta el chismo rongo. ¡Vámonos! Sí. Como sabrán Amazon, compró la compañía de MGM. O si usted no sabe qué es la abrigación de MGM, es Metro Goldin Mayer. ¿Le acuerdan que sale un león rugiendo? Esa, ¿no? Esto ya fue hace casi 3 años, güey. Y con esta compra se hizo con un montón de licencias importantes. Más que nada porque MGM tenía mucha licencia ochentera, ¿no? Y viene en un madral de basura, pero entre ellas... ¡Ja, ja, ja, basura! Entre ellas está... ¡Pues Robocop! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Que debo decir que es una franquicia que no han sabido aprovecharla de la manera correcta. Porque si hubieran caído en buenas manos desde antes, ya tendríamos 20 Robocops, claro. Pero no. Hemos tenido pocas cosas porque se han planeado o se han hecho, pero han estado culeras. Y ahora, pues no es que el panorama sea muy beneficioso tampoco. Total, poco antes de esta compra ya existían planes para realizar una nueva película. La cual sería una continuación directa que se llamaba Robocop Returns. Hace poco aquí en el canal lo comentamos. Esta iba a ser realizada por Neil Blachamp, conocido por usted por District 9 o por Chappie, ¿no? Lamentablemente, pues llega esta compra y los planes terminan siendo descartados. Porque Amazon dice, no, a la chingada, a mí no me gusta nada, a la chingada, todo a la chingada. Y se nos acabó ese sueño de poder ver a Robocop enfrentándose a Freddy Krueger. ¿No es cierto? Eso hubiera estado increíble, nunca va a pasar. Pero hubiera estado increíble, imagínate, ver a Robocop enfrentándose a Freddy Krueger. Eso no iba a pasar en la película, pues, pero... Pero es como es un sueño guajiro, ¿no? Que nunca veremos nunca en la vida. Pero está padre imaginártelo, ¿no? Pero bueno, esos planes de esta secuela, Robocop Returns, se fueron al quiote. ¿Por qué? Porque Amazon, pues ahora tiene esta idea de realizar mejor un reinicio de todas las franquicias que tiene, en vez de hacer continuaciones. Pues yo no estoy muy de acuerdo porque ahí pierdes la nostalgia, ¿no? Que es lo que alimenta el éxito de estas cosas clásicas, ¿no? Pero no sé quién los está asesorando, ¿no? Entonces, todos estos planes que ya había, no nomás de Robocop, sino de un montón de proyectos como Stargate, como Legally Blonde y un montón más. Se están haciendo nuevas películas, remakes, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que lo hizo para no meterse en problemas con los acuerdos previos que había hecho la compañía con estas personas para esas nuevas versiones. Porque él llega y pues no entiende a ni madre. Y dice, a ver, ¿qué te dijeron? No, pues que a mí me iban a dar, ¿sabe cuántos millones para hacer el proyecto? Y ya lo íbamos a grabar mañana. Y Amazon como para no tener que estar comprobando si fulanito le dijo que sí a este cabrón. Y no le dijo que no. Dijo a la chingada todo, ¿no? Entonces, nada más pagó los penaltis, que eso es cuando no se cumple un proyecto, pues tienes que pagar un costo de porque no se hizo, ¿no? Y dijo a la chingada todo. Y todo fue un borrón y cuenta nueva. Y ya no voy a hacer lo que se estaba haciendo antes. Y voy a reiniciar todo y voy a hacer un Robocop con cabeza de glandeca. Ese le va a encantar. Le va a encantar a todo, señor. Pero tiene una cabeza muy rara. Así le va a gustar. Así le va a gustar a todo. Así me inspira en mí mismo. El nuevo. Que es cabezón. Ay, Robocop, ¿qué le pasó a tu casco? No, es que tiene una forma moderna. Muy moderna. Y tiene un nuevo sistema de drenado. De drenado. No, te lo enseño. No, está bien, Robocop. Gracias, gracias. Ahora lanzó unos chorros, cabrón. Un robo chorros. Entonces dije, no, a la chingada, no. No vamos a poder hacer el proyecto de Robocop. No es buena idea, dijeron. Pero bueno, recordemos que en el pasado Sony intentó renunciar la franquicia con una terrible película. Que Robocop negro, ¿no? Pero negro el traje. Y no mames, lo hicieron súper comercial. Robocop es rey de error. O sea, era una crítica social sarcástica. Una sátira, más bien. Y no era esta cochinada que crearon horrible. Aquí que puse comercial. Que creo, creo. Un bodriosazo de la rechingadísima. Y manchó la imagen de Robocop. No se parecía en nada al material original, ¿no? Hicieron un desmadre, cabrón. Una película de la... No tiene ni pies ni cabeza la pinche película. Y al final termina porque termina acá. De la rechingadísima, culerísima. Cuando pudieron haber hecho una perronería, la verdad. Porque si se hubiera optimizado el concepto. Pudo haber quedado bien. Pero metieron las patas. Y no me extraña haciendo Sony. Pero bueno. Ahora los planes son crear una serie basada en el personaje. Con un actor conocido. Que no sé quién vaya a ser. Y con un alto costo de producción. O sea, quieren hacer un proyecto grande. No me extraña de Amazon, ¿no? Algo común con Amazon. Que le voy a decirles también. Que no necesariamente significa que si van a meterle todo el billeye. Y buscas una estrella. Y la chingada. No quiere decir que eso vaya a quedar bien. Es que normalmente pensamos que el dinero trae la calidad. No necesariamente. Porque si cae en manos de malos encargados. O encargados sin talento. O sin el talento necesario. Pues va a quedar de la rechingadísima. Aunque le metas el dinero que le metas. Ahí está Rings of Power, ¿no? Que costó un dineral. Y dices tú. ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Y dónde quedó lo bonito? Porque no se ve bien. O sea, para lo que le metieron de dinero. No se ve bien. Entonces eso es como tampoco. No es garantía de nada. Total. También se sabe que se planea hacer una nueva película. Que llegaría a las salas de cine. Dentro de un par de años. Lo que no encaja aquí. Es que será el mismo Robocop. O el mismo elenco de la serie. O esta película es otro universo diferente. Porque no cuadra. Ya que ambos proyectos están designados a equipos distintos. No son el mismo equipo. Ni los mismos planes. Ni nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Robocop es una serie. Es una cosa. Y la película va a hacer otra cosa. Igual y puede ser interesante. ¿No? Que la serie maneje un tipo Robocop diferente. Y la película sea más parecida al Robocop clásico. No se sabe cuál es la idea. Pero se dice que no son hechos iguales. O sea, no son continuaciones. O no es una cronología. O no es un universo cohesionado. Nada de eso. Están separadas. Y eso también no es como que algo. Una muy buena idea. ¿No? Pero bueno. Otro rumor. Que es el que más miedo me da. Indica que Robocop no tendría el mismo look ochentero que conocimos. Sino que se le daría una actualizada visual. Bueno. Pues tendrían que actualizarlo. Hacerlo lucir como en la actualidad. Esto no le va a gustar a los fans. Porque bueno. Estamos acostumbrados a ver ese robot de hojalata. Lento. Tosco. Gigante. Entonces. Puede ser que esto no le guste al público. Pero. Pues también le pueden dar cierta semejanza. O sea. No necesariamente tiene que ser totalmente distinto. No le pueden dar algunos. Al que sea parecido. ¿No? Que sea una actualización. Que contenga todavía un poquito del aspecto previo. Como este que están viendo aquí. Si no lo están viendo. Es parecido al Robocop anterior. Pero con algunas cosas mejoradas. ¿No? Entonces. Pues eso puede ser. ¿No? Ojalá que. Que sea algo como esto que estamos viendo aquí. Pero bueno. Otro de los rumores. Que también este es como que terrible. Indica que esta versión podía ser interpretada por un actor negro. O incluso por una mujer. No se sabe si la serie o la película. O no sé qué chingados quieren hacer. Algo que tampoco le va a gustar a los puristas. Pues de ya. Se van a quejar de estos cambios inclusivos. Porque sí señores. Esto es lo que es. Son inclusiones. Poner a un hombre negro como Morphe. Eso va a ser como de. Pues no era así. Era un güero. Y o ponerlo como mujeres. Como de. Madres. Pues tampoco. Porque Robocop no era así. Tenía su sidekick. Que era una mujer. Que creo que estaba bastante cool. El personaje de Lois. Porque pues daba ese otro. Ese otro. Era como el complemento del personaje principal. Que había perdido. Se convierte en máquina. Y ya ni siquiera es un hombre. Es una máquina. Y ella es como que lo. Lo atraía todavía al mundo de la realidad. ¿No? Eso creo que era más chido. Y convertir al personaje principal en mujer. Y ponerle chichis así de. Chichis de acero. No. 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 Creo que no es buena idea. Pero bueno. Con tal de ser inclusión. Son capaces de todo. Y bueno. En fin. El plan de estreno. De la serie. Digo. Es un tentativo. Es 2025. Y de la película. 2026 o 2027. Es decir. Que no es que vayan a llegar mañana. Pero los planes ya existen. O sea. Si lo están planeando. Si se está concebiendo. Y todo. Esto es muy común en las franquicias. ¿No? Suele tardar algo de tiempo. No creas que se enchílame esta. Y mañana sale. Cabrón. ¿No? Y bueno. Es que también. Hay muchos proyectos. Que está trabajando Amazon. Que son muchas franquicias. De método de Golden Major. O sea. Son un montón. Entonces. No sé. Si va a lograr este. Realizar tantas. En ese periodo de tiempo. Porque quiere recuperar su dinero. Que no fue en dos pesitos. Cabrón. Fueron no sé cuántos millones de dólares. Entonces. Solo espero que no terminen arruinando todo. Eso es lo que más. A mí me preocupa. Que la vayan a surrar. Y que vaya a quedar de la chingada. Porque ya pasó. En el pasado. Ya vimos lo que hizo Sony. Y le quedó coolerísimo. Y los planes de Robocop Returns. No sonaban tan mal. Pero ahora escucho esto. De que quieren ponerlo como mujer. O quieren ponerlo negro. Y así como dices. Tu madre. Es como que esto no. Desde ya. No suena nada bien. ¿No? Pero bueno. ¿Este qué opinan al respecto? Les agrada que regrese Robocop de esta forma. Pues sí. Que regrese Robocop. Sí. Y que incluso. Si modifican el traje. Lo actualizan adelante. Pero si lo quieren hacer inclusivo. Va a valer Berta. A la gente no le va a gustar. Cabrón. ¿No? ¿Creen que deberían respetar el material original? Yo creo que eso es lo mejor. Porque si ponen a. Ja, ja, ja. A Hatsune Robo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hatsune. Hatsune Meco. Hatsune Meco. Ja, ja. Es Hatsune Robo. Te dirían. Todos ven conmigo. Ah, no. No es de aquí, ¿verdad? Ven conmigo si quieres vivir, ¿no? ¿A qué era la frase de Robocop? Que vivo o muerto vendrás conmigo. Esa es la frase de Robocop. Vivo o muerto. Vendrás conmigo. Imagínate toda sexozona con las coletas. No, no, no. No, por favor. No. No seas mamón. No sean mamones. Ja, ja. Y bueno. Todavía podría tolerar un Robocop negro. Porque este diseño es un Robocop negro. Eso me queda claro. Todavía es más tolerable. Pero si lo quieren poner como una chica sabrosona así. No chingues, cabrón. No, no mames. No, no, no. No, compa. No lo haga, compa. Esta actualización de Robocop está chida. O sea, un traje. No tiene que ser Iron Man, cabrón. Pero bueno, puede ser parecido. Y bueno, que sea todavía fiel al concepto de un policía. Porque no deja de ser un pinche policía. Es lo que es. Entonces, díganme su opinión. La verdad, esto va a dar de qué hablar. Porque pues todos tenemos muy, muy apegada a la versión original de Robocop. Y es difícil como que aceptar un cambio tan radical como el que aquí quieren hacer. Pero bueno, díganme su opinión. Al respecto de todo esto. Y vámonos al siguiente chismorrongo. ¡Vámonos! Como saben, pues Marvel Studios suele tener planes a futuro más avanzados de lo que podríamos pensar. De repente, ellos ya van 10 años en el futuro y nosotros estamos súper atrás. Y desde hace tiempo, pues corre el rumor de que el MCU se va a basar después de, aquí no lo puse, ¿no? Pero después de los eventos de Secret Wars en los mutantes o en X-Men. Sí, después de los acontecimientos de Secret Wars. Cosa que tiene sentido porque ya desde este momento se está rumorando de que va a ser como un semi-reinicio. Y como va a ser un semi-reboot, pues evidentemente es el momento idóneo para meter a otros personajes que antes no habían aparecido. Con esta justificación de ¡tran! Se acaba de reiniciar todo, ¿no? Está bien y bueno, son un chino de personajes y sí necesitarías muchas películas y mucho espacio para poder desarrollarlos. Y esta es la idea que viene sonando, no desde ahorita, desde hace un par de años. Una vez más, pues un filtraje interno de la compañía da a entender que veremos un montón de proyectos de los mutantes en las siguientes fases. O sea, no va a ser una fase, o sea, van a ser varias fases con películas de los mutantes, ¿no? Y se pudo ver un mapeado de muchos de los cómics importantes de X-Men de determinados personajes o determinados arcos como planes a futuro. Algo que se supone no se debería saber. Pero bueno, se sabe que esa es la idea. Quieren adaptar muchos arcos de X-Men, incluso determinados arcos contemplados con seguimiento de películas. Como más o menos lo que se hacía con películas del MCU, de los personajes de Marvel. Y que de repente teníamos cada cierto ciclo una película de Avengers. Esto mismo están planeando para esto. O sea, que un determinado arco tenga a este... Ay, ¿cómo se llama este cabrón que está aquí a la izquierda? Se llama Siniestro, Siniestro, ¿no? O Misterio, ¿no? O Misterio es el de Spider-Man. Siniestro, ¿no? Entonces, así, o los Sentinelas, o así un arco más importante reconectado con otras películas. Es más o menos lo que quieren hacer. Y bueno, claro, esto tampoco no quiere decir que no vamos a seguir viendo a los otros personajes de Marvel Studios. O sea, todos los que siguen allí, pues van a seguir apareciendo. Pero sí se va a notar un enfoque a estos personajes. Pues ellos saben que son muy populares. Y que se les puede sacar mucho provecho, tanto en equipo como de manera individual. Ya se dieron cuenta que también muchos personajes de Marvel, como Miss Marvel, cabrón, la Capitana Marvel, y otros más, no son populares. Y las series y los proyectos que realizaron no terminaron funcionando. Incluso Moon Knight no funcionó. Y así, entonces, tienen miedo de que esto siga pasando con los demás personajes de Marvel. Entonces, saben que si haces un proyecto, por ejemplo, de Gambit o de Gambito, pues, sabes, saben ellos que va a ser un madrazo. Si haces un proyecto que sea de Cíclope con Jean Grey, va a funcionar. Si haces un proyecto de Iceman junto con Spiderman y Estrella de Fuego, va a funcionar. Entonces, ellos saben que estos tienen más posibilidades que los otros personajes que son realmente segundones. Porque sí, la verdad, son segundones. Shang-Chi también, ¿quién chingado iba a querer, cabrón? Entonces, Eternals también, que no le gustó a nadie. Los X-Men tienen más posibilidades de ser funcionales. Incluso una serie propia de Magneto sería un madrazo, cabrón. ¡Vuela, vuela! No, no es el Magneto. Pero bueno. Es decir que el gran villano a vencer sí va a seguir siendo Galactus. Porque incluso, dentro de la misma historia, Galactus se enfrenta tanto a los personajes de Marvel como a personajes de X-Men. Pero después tendríamos al verdadero villano de esas nuevas fases. El cual, obviamente, va a ser Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Que es uno de los villanos más icónicos de X-Men. Y que lo adaptaron con las nylon, los de la Tony Centro y Fox que pusieron más cara y sacaron terrible la pintura y todo, cabrón. Esto vino a sonar desde hace mucho. Y se sabe que han guardado el secreto lo mejor posible para que sea sorpresa. De hecho, se sabe que Marvel tiene contemplado a La Roca, a Dwayne Johnson, para interpretar a este personaje. A Enzabanur. Y creo que le quedaría increíble. No necesitaría ni mucho maquillaje. Casi, casi es pintada La Roca, como de azul. Entonces, sí, sí le quedaría increíble, debo decirlo. Esa es la idea. Que este sea como el otro gran villano. Como, por así decirlo, un Thanos de las siguientes fases. Este, la verdad, Apocalipsis, es un equivalente a eso. Y ellos saben que puede ser un madrasazo esta adaptación de este villano. Les lo tienen muy en claro. Y eso es lo que van a hacer. Nadie los va a detener. Y bueno, obviamente veremos películas de personajes importantes, individuales. Suenan desde ya evidentemente Wolverine, Gambit, Rogue, hasta Magneto. O sea, pueden hacer de todos los personajes si quieren. Eso sí, aún no sabemos qué actores va a interpretar a estos personajes o quiénes los van a interpretar. Pero se dice que Marvel Studios lleva buscando a los indicados al elenco desde hace años. Años lleva buscando los indicados. Ha estado casteando, ha estado buscando. De repente tú dices, ¿qué pasó con este casting que se supo y ya después no salió nada de información? Es porque probablemente los hayan reservado para estos planes futuros. Y sí, de repente esta actriz, ¿cómo se llama? Esta es la de Adario, ¿no? De repente hizo castings y todo y ya no se supo nada. Y ahora se corre el rumor de que podría interpretar a Rogue, ¿no? Con ese chicharrón, pues claro. Con ese cuerpo que tiene. Le queda increíble. Le queda Titania. Le queda Titania increíble, increíble, ¿no? Pero bueno, se dice que su jugada es recuperar a algunos de los actores previos también de X-Men como versiones multiversales. Esto empieza a partir de Deadpool 3 y lo vamos a ver también en Secret Wars. Y también puede que se queden después de los acontecimientos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser más fácil ensertarte la zika. ¿Cómo? Pues vamos a presentar a los anteriores que te ayuden a que sea más asequible o más accesible la aceptación del público de los nuevos. Como por ejemplo lo que están haciendo con Wolverine de Hugh Jackman. Que ha regresado, que está aquí, que tú lo adoras, que lo amas, no hay pedo, quien sea. O sea, porque tú sabes que Hugh Jackman es Wolverine. Pero si te pusiera de la, de a secas, la, así de la nada, a Taron Edgerton como Wolverine, no lo aceptarías. Pero si los pongo los dos juntos y que quede claro que este cabrón es el anterior y que este cabrón es el nuevo, lo vas a aceptar al final de cuentas. Y es lo que están haciendo con casi todos los personajes. Quizás no todos, pero con algunos. Entonces, en el caso de Wolverine, que es un personaje sumamente importante, tuvieron que hacer este método de los viejos y los jóvenes. Esto yo ya lo había comentado hace como tres años, güey. Que era una idea de que existieran dos versiones del grupo. Una versión ya mayor y una versión más joven. Y ahora resulta que sí están haciendo eso, pero las versiones mayores tampoco son actores nuevos. Son los actores que ya conocías antes y están presentando a las versiones nuevas, las cuales sí son recién seleccionados. Entonces, pues tiene sentido. De esa manera es más fácil que el público los acepte. También este grupo nuevo de mutantes convivirá con las otras versiones multiversales de los héroes de Marvel. Pues recordemos que será una especie de semi reinicio en donde actores previos pueden volver. Por ejemplo, Robert Downey Jr. sí puede volver a ser Iron Man. Pero también puede llegar a haber algún otro actor nuevo que interprete al Capitán América. Y que sean personajes que ya conocemos como Capitán América, etc. O una nueva actriz para Black Widow, ¿no? Y esos personajes pueden convivir con todas las versiones como si nada. Esa es parte del truco del semi reinicio al final de Secret Wars, ¿no? Donde se fusionan todos los multiversos en uno solo. Entonces, pues puede haber de todo. Y ahí no le puedes reclamar. Ah, está bien chido el chaleco de pan tostado de... ¡Ja, ja, ja, ja! El chaleco pan tostado de Gambito. ¿A poco no se parece así al pan? ¡Ja, ja, 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 ja! Si usted no está viendo la imagen, pues es un chaleco que parece que son panes tostados. Chinguasísima la textura. Pero bueno, esa es la idea. Y así no te puedes quejar. Y así nos van a presentar a todos los personajes. Así que vayas haciendo la idea de que eso es lo que van a hacer. ¿No? De esta manera, bueno, Marvel Studios no tendrá límite tampoco en lo que puede realizar en cuanto a sus personajes. Además, sabe que los X-Men son muy queridos. De ya que también hayan decidido adaptar la versión más apreciada de estos, que es la de los cómics de los noventas. Que también por eso también está regresando X-Men 97, que es muy noventero. Y los productos son totalmente noventas. Se venden solos, güey. Porque saben que es lo que le gusta a la gente. Y estas versiones que vamos a ver, probablemente las versiones multiversales, no son totalmente noventas-noventas. Son X-Men Atonish. Que se llama Anstonish o Antonish. No me acuerdo cómo se llama. Y los que vayamos a ver en el MCU como tal, son más noventas. Con el estilo noventero, pues. Para que así sea más fácil que tú lo digas. Ah, sí me gustó ese cabrón. Taperrón, ¿no? Entonces es una buena táctica. Debo decir que es una táctica para que el público los acepte en chinga. Y no haya queja alguna. Un cíclope con este traje que nunca chingados lo hemos visto, cabrón. Va a estar increíble. Entonces, agárrense que eso es lo que nos van a presentar en las siguientes fases. Que no va a ser uno o dos. Obvio, esto es solo el comienzo. Pues Apocalypse solo será el primer gran villano. Estamos hablando que estos planes podrían ser para 20 años. Y entonces, ¿qué? Ya va a tener como 70. No, ni capaz de que ni llego. Entonces, esto evidentemente va planteando el camino a la aparición de Onslaught. Que es otro gran villano. El cual es un arco muy importante de X-Men también. Que ellos estuvieron orando que no lo adaptara o no lo arruinara la 20th Century Fox cuando ellos todavía tenían los derechos. Y por suerte no lo hicieron. Se salvaron de que la 20th Century lo realizara, ¿no? Entonces, porque ellos quieren hacerlo de la mejor manera posible. Y miren que tuvieron suerte. Porque se adaptaron a Apocalypse y lo arruinaron de la rechingada. Pero dije, sí, su siguiente plan va a ser adaptar esto. Dije yo, madres. Y lo bueno es que llegó Marvel y le dijo a la chingada, cabrón. No vas a adaptar esto porque esto yo lo voy a adaptar luego. Y ellos, este es el plan a futuro. Adaptar a Onslaught. Que si usted no sabe la historia de Onslaught. Pues ahí están los cómics. Se le habla que está bien padre, cabrón. Y adaptar esto en un arco porque no sería una película, güey. Sería un arco de fases. Por lo menos tres fases. No sé cuáles vayan a cerca, ¿no? Tres a las 15, 16, ¿no? No sé qué fases, pero esa es la idea. De que este sea el siguiente gran villano Onslaught. ¡Oh, soy Onslaught! Entonces, estaría perro, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Les agrada que lo siguiente el ensillo es Edsman? A mí sí. ¿Por qué? Porque creo que siempre nos hemos merecido una buena adaptación de Edsman. Y no las cochinadas que hizo la Tony Century. Que la verdad estaban bien culeras. Creo que la única que yo rescato salvo es Edsman 2. Y en parte, no toda. Pero las demás, todas culebras, cabrón. Entonces, ahora sí que sí me gustaría ver Edsman bien hechos, cabrón. Pero bien bien hechos. ¿Creen que los superiores sigan siendo populares otros 10 o 20 años más? Eso está en veremos, cabrón. Claro, puedes planear todo lo que quieras. Y quizás de un día o de una noche a la mañana ya no son populares. Y todo esto que acabamos de comentar se va a la chingada. O quizás no. O quizás sigue adelante y siguen reinando y siguen siendo lo máximo 20 años más. No lo sé. Todavía no sabemos. Nadie sabe del futuro de este aspecto. Entonces ya veremos. Pero, pues ahí están los planes. Y creo que se pueden hacer bien. El siguiente Magneto va a tener un traje bien bonito. Como este que está viendo aquí. Si usted no lo está viendo. Es un traje bien hechecito de como debería verse el Magneto. Cosa que nunca en la pinche vida antes pudieron hacer. Hasta ahora lo están haciendo. Esto es un demo. Entonces, pues va a quedar poquísima madre. Ya están veniendo hasta el pinche casco. Que es la versión de X-Men 97. Y la película va a ser. Los que vendrán después van a ser parecidos. Entonces. Pues ahí está. Que es lo que vende y es lo que le gusta a la gente. Dígame su opinión de esto. Está muy interesante. Es el futuro. El futuro estoy viejo. Diría. ¿Soy? ¿Soy viejo? No creo como dice Duy. Pero bueno. Dígame su opinión al respecto de esto. Cuéntame todo. Y vámonos al siguiente. Pues chismorongo. Vamos. Como será en la sección de noticias rápidas. No puede faltar en el canal. Y en esta ocasión tenemos un montón de buena info. Para comentar. Como que varios proyectos del MCU. No podrán cumplir sus fechas. Debido. Y hasta ya sabe por qué. Por la huelga. Además. De que el éxito de los dinosaurios. Sigue existiendo. Yo creo que los dinosaurios nunca van a dejarse de ser populares. Los dinosaurios generación. Nacen más morros. Más niños. Y les siguen. Y les encantan los dinosaurios. Entonces yo creo que es como. Como algo que nunca pasará de moda. Igual que los superhéroes. ¿No? Porque también los superhéroes tienen como ese matiz. De que les llama mucho la atención al público joven. Entonces yo creo que los dinosaurios. Siempre reinarán la tierra. Hasta que los clonen de verdad. Y al rato van dinosaurios en la calle. Creo que nunca pasará. Pero bueno. En este caso. Pues acaban de restaurar Jurassic Park. Y le fue super bien. Eso nos da una idea. O nos deja en claro. Que sigue siendo muy muy funcional el hecho de los dinosaurios. Y vienen más cosas. Así que. Vamos al chismorrongo. Sí. Al parecer Netflix y Amazon se están peleando los derechos de la película llamada Crime 101. Sí. La cual será protagonizada por Pedro Pascal. Y por Chris Hemsworth. Ándale. El de The Last of Us y Thor. Wey. Sí. No. Mandalorian. Este parece ser un proyecto similar al clásico de Hit. Donde uno de estos es un famoso ladrón. Que tiene que ser capturado por el otro que es un famoso detective. Súper originalidad. Y ya se la están peleando. Varias compañías. Creo que entre Netflix, Amazon, Apple. No. ¿Quién se la está peleando? Netflix y Amazon. Sí. Apple ya dijo que no. Pero se la están peleando la producción. O sea. Porque apenas la van a grabar. No está grabada. Apenas la van a grabar. Y entonces la compañía que acepta el trato. Pues la paga. Y se estrena en su plataforma. Y ahorita están en el estilo y afloja. Y a ver quién se la queda. Porque se tiene que filmar en 2024. Ya veremos. Total es oficial que Leonardo DiCaprio se reunirá una vez más a trabajar con Martin Scorsese. Después de este proyecto que ya está por estrenar ahorita en octubre. Que se llama. ¿Qué? Flower of the Moon. ¿O cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno. Esa ya está grabada. Ya van a empezar el siguiente proyecto. Que se llama The Water. Sí. Este se basa en el libro de David Grant. El cual cuenta una historia real. Esta es verdadera. De un naufragio en el año de 1740. Se espera que se sumen muchas otras estrellas al proyecto. Porque todos. Pues es un pinche barco que sucumbe en el mar. Y todos los que iban ahí. Pues todos chinzan a su madre. Literal es la explicación. Y el libro está muy chido. Y bueno. Lo leyó DiCaprio. Lo leyó el señor Scorsese. Y dijo. Está perrón para hacer una película. ¿No? Simona la cacariza. Entonces lo van a hacer. En el 2024. Por cierto. O sea. Ya. Pronto. Bueno. Aunque la serie de Alien. Dirigida por Noah Hailey. Que nomás se llama Alien hasta ahora. Continuaba sus filmaciones. Evadiendo la huelga. Porque estaban grabando. Al parecer ya no pudo seguir adelante. Debido a que bueno. Los actores que ya tenían que empezar a grabar. O empezar a trabajar. Y a los trabajadores que estaban allí. Son parte del SAC-AFTRA. Que son los que están en la huelga. Entonces le dijeron. No señor. Pues ya no podemos. Porque la huelga no lo impide. Ah. Que pinche volea de huevones. Hijos de la chipar. Eso me gustaban. Típico jefazo. Ah. Y entonces. A la chingada. Pues. Y ya. Se tuvo que pausar todo. Se puso a congelarse. Y vamos a ver que es lo que pasa. Porque una vez congelado. A ver si se descongela otra vez. Cabrón. Porque como la situación está difícil. No sé que va a pasar con este proyecto. Por fin. Después de años. Cabrón. Se estaba haciendo. Y ahora que ya se está haciendo. Se pausa. Cabrón. Ninga su madre. A ver si no se va a la chingada. Pero bueno. Vamos a ver que pasa. Ojalá la huelga termine pronto. Porque pues. Se está matando Hollywood. Y los proyectos nuevos. A ver que sucede. Total. Al parecer. El proyecto del remake de Scarface. O cara cortada. Resurge a sus cenizas. Como pinche Fenix. Para ofrecerle. El papel principal. Ni más ni menos. Que a Pedro Pascal. El pinche Pedro. Tiene. Antes no tenía trabajo de nada. Para que veas. Como es la fama. El pobrecito. Tenía que estar. Hasta le daban vales de despensa. Para que pudiera comer. Porque no tenía trabajo. No tenía ni para tragar. Ahora sí. Y miren. Qué bien le está yendo ahora. Qué padre. Qué chido. Que le está yendo bien. Y ojalá. Esté siendo de vuelta. Dadivoso. Y agradecido. Con las personas. Que lo apoyaron. Cuando no tenían nada. Pero bueno. El chiste. Es que le acaban de ofrecer. Scarface. El actor. Ahorita es muy popular. Así que. Se va a beneficiar. Esta versión. De que él. Este de protagonista. En un próximo video. Les cuento los detalles de esto. Porque. La historia de la adaptación. De una nueva película. Scarface. Lleva años. Wey. Y ha pasado por un montón. De. De actores. De ideas. Y de un montón de cosas. En un video próximo. Les cuento. Todo esto. Pero sí. Ha sido un desmadre. Pero sí. Me gustaría Pedro Pascal. Debo decir. De hecho. Yo lo dije de broma. Y miren. Ya pasó. Todo parece indicar. Que el actor. Joseph Quinn. Que usted debe. Conocer. Porque se volvió también. No era nadie tampoco. Pero se volvió popular. Porque apareció en Stranger Things. De este rockero loco. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Entonces. Este wey. Iba a estar en los cuatro fantásticos. ¿Se acuerdan? Pero le ofrecieron. Una paga. Mucho más chingona. Por participar. En el remake. De Bourne. Sí. De Bourne. Este. De este personaje. De súper inteligente. Y de agente. Entonces. Este proyecto. Se viene planeando. Desde hace tiempo. Y no encontraban. Al actor correcto. Incluso. Matt Damon. Se lo ofrecieron. Y no la quiso hacer. Entonces. Este wey. Dijo. Bueno. Pues que pongamos. A este otro cabrón. Entonces. Por este motivo. Rechazó participar. Como la antorcha humana. O Johnny Storm. En la nueva versión. De los cuatro fantásticos. Porque este proyecto. Le beneficia más. Es una saga principal. Él es protagonista. Y el pago. Es mucho mejor. De lo que le estaba ofreciendo. Marvel. Entonces. Este wey. Dijo. Pues a la chingada. Y creo que yo también. Lo hubiera hecho. Creo que es más importante. Una película. De este tipo. Como protagónico. Que un papelucho. Segundo. Aunque bueno. Era el MCU. Total. Aunque existieron planes. De una sexta parte. De Die Hard. O duro. De matar. Debido a la situación actual. De Bruce Willis. Que ya saben. Que tiene problemas. Ah. Y tiene una enfermedad. Degenerativa. Que le está afectando. El cerebro. Pues ya es imposible. De realizar. Este proyecto. Si lo querían hacer. Pero ya no se puede. Ahora se sabe. Que se planea. Tanto una serie. Como una nueva película. Que servirían de reinicio. Con un actor conocido. Y ahorita el actor. Que suena. Para esto. Es Chris Pine. Les recuerdo. Que cuando hicieron. Duro de matar. Nadie confiaba. En Bruce Willis. Porque él venía. A hacer puras comedias. Y decían. No. Como crees. Que un wey. Que hace comedia. Va a ponerse de héroe de acción. Y les cayó el hocico. A todos. Chris Pine. Siempre ha sido. Como un actor. Como carita. Que le gusta mucho. Al público femenino. Pero nunca le hemos visto. Como era. Es la acción verdadera. A lo mejor. Y esto es como. Su gran revelación. No. Aunque tampoco. Ya no es un chico. Pero bueno. Vamos a ver. Qué pasa. Pero esos son. Todavía. Los planes. A ver. A veremos. Si se concreta. Aparece la película. De Napoleón. Napoleón. Buena parte. Protagonizada por Joaquín Phoenix. Y dirigida por Ridley Scott. Está pasando por. Algunos problemillas. Porque. El director. No se decide. Qué corte. Van a lanzar en cines. El director. Está medio. Mira. En los últimos años. Ya está Don Chapatín cabrón. Ya está. Grande el señor. Y de repente. Quiere hacer cosas muy raras. Lo que ha hecho últimamente. No me ha gustado. Entonces. Él quiere que la película. Dure por lo menos. Dos horas y media. Pero la compañía. Quiere que solo dure dos. El gran problema. Es que el primer corte. Que él hizo. Es de cuatro horas y media. Es decir. Que la. Que la compañía. Le está pidiendo. Que le quite dos horas y media. A la película. Es un madral. Pues cuánto grabó. Cabrón. Es muchísimo. Cuatro horas y media. No creo que le vayan a permitir. Que la deje de dos horas y media. Ya veremos. O de tres. No creo. Se me hace demasiado. Si es una tolonga. Mi Joaquín Phoenix. Pero. Lo último que ha hecho. Este güey. De Ridle Scott. Tampoco no creas. Que es muy bueno. Que digamos. Ya Ridle Scott. Ya tiene años. Que no hace cosas decentes. Pero bueno. El trader no se ve mal. O sea. Obviamente. Te muestra lo mejor. El chiste es ver la edición. Siempre es muy importante la edición. La edición puede. Entregarte una gran película. O arruinarte toda la experiencia de la vida. Ya veremos. Cómo solucionan este problema. Total. Gente que ya pudo ver. Los primeros episodios. De la temporada 2. De Loki. Porque ya se los mostraron. A cierto público. Mencionan. Que el show. Hace lo posible. Por no mostrar el rostro. De Jonathan Mayors. Que bueno. Y se reservan. Esto quizás. Para los últimos capítulos. Tampoco es que les hayan mostrado todos. Creo que les mostraron. Que más los primeros tres. Recordemos. Que el juicio de este actor. Aún está por llevarse a cabo. En este mes de septiembre. Entonces. Todavía no se sabe. Si va a ser inocente. O va a ser culpable. No sabemos qué va a pasar. Entonces yo creo que Marvel. Debe tener un plan B. No lo pongas. En los primeros episodios. Por si las moscas. Y ya los demás. Si sale. Deben tener. Como versiones alternativas. Para cortar su aparición. Omitirla completamente. O si sale de inocente. Que si aparezca. Me imagino. Porque esto es un desmadre. Si estos ya están llegando al punto definitivo. De qué es lo que va a pasar con este güey. Y tienen que tomar la decisión ya. Y va a ser pronto. Pero bueno. Debido al 30 aniversario del estreno de Jurassic Park. Parque Jurásico. Que la estaba viendo el otro día. Está buenísimo. Me recuerda mucho a mi infancia. Pues sí. Salió cuando era un morro. Yo. La película contó con un reestreno en cines. El cual fue todo un exitazo. Pues sumó 2 millones adicionales más de ganancias. Esto solamente en Estados Unidos. Y sin contar también todo lo que está vendiendo de productos. Se relanzaron. Eso está chido. ¿No? Relanzaron Funkos. Que salieron hace un par de años. Han relanzado otra vez. No todos. Solamente algunos. Y sacaron nuevos Funkos del 30 aniversario. También relanzaron productos que salieron en su momento. En aquellos años 90. Como ese gran set del parque. Con la camioneta. Que está poca madre. Y también creo que lanzaron unos sets de Funkos nuevos. De las camionetas. Que esos no habían salido nunca. Obviamente Universal sabe que esta entrega. Que esta franquicia es dinero fácil. Y ya está preparando otra entrega más. De la cual les voy a contar en un próximo video. Que tienen dos ideas. Que no estoy seguro si. Si son las mejores ideas del mundo. Pero sí. A huevo. Los dinosaurios no los van a dejar de usar. Eso sí les puedo decir. Total. Todo parece indicar que tanto Deadpool 3. Como Thunderbolts. Podrían no cumplir después de todo. Con las fechas que ya se tenían acordadas. Y suena desde ahorita el rumor. De que se podrían ir al 2025. Debido evidentemente a la actual huelga. Eso sí. Va a ser un momento decisivo. La siguiente D23. Que se lleva dentro de un par de días. En diciembre. En diciembre pendejo. En septiembre. Y ahí yo creo que tienen que dar el anuncio. Las D23 ahí tienen que decir. Se va la chingada. O se queda en la misma fecha. O se queda de manera tentativa. Habrá que esperar. Pero ya no falta tanto. Son un par de días. Y ahí nos vamos a enterar. Ahorita no está en el calendario. Y eso sí es preocupante. Porque si no está en el calendario. Es porque no va a salir. En el 2024. Thunderbolts sigue estando en el calendario. En diciembre. Pero si está en diciembre. Fácilmente se puede mover al siguiente año. 2025. Entonces. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí es preocupante. Porque la huelga ha complicado mucho. A estos proyectos que. Pues ya deberían haberse concluido. Prácticamente. Pero bueno. Ustedes opinan respecto. Perfecto. Les agrada la idea de otra entrega. De Jurassic Park. Parque. Gordásico. Les agrada. Miren. Yo soy súper fan de Jurassic Park. Las últimas han estado de la re chingada. Pero. Yo creo que. Como son dinosaurios. Siempre van a funcionar. Aunque sean malas. Cabrón. Las va a ver. Y el público las va a ver. Y les va a gustar. Cabrón. Eso ya me dejó muy claro. ¿Creen que los proyectos de Marvel. Logren salir en 2024? Lo veo difícil por la huelga. Lo veo difícil. Porque le estaban haciendo cambios. No va a ser algo fácil. Todavía es factible. Todavía es posible. Pero. No lo veo tan. Tan sencillo. Miren. Aquí está el mocoso. Ese es Timmy. Qué grande estás Timmy. Ahora tienes. Tienes hasta arrugas. Cabrón. Aquí está Timmy. Si no lo está viendo la imagen. Está el niñito. Ya verijón. ¿No? Que no salió en la última. Pues no sé por qué no salió. Y la niña güerita. Que también. La que se queda colgada. Y casi le agarraron las patas. Los. Los. Este. Los. Los. Aquí está también. Ya. Ya. Ya es una doña. Una doñita. Pero. Y Sam Neill. Cabrón. Tiene el. Pues este. Es eterno. El cabrón. Está idéntico. Igual que el otro cabrón. Este. Como se llama. Se me olvidó. Laura Dern. Así se ve ya. Los años han pasado. Pero se ve bastante bien. Ay. ¿Cómo se llama el señor Ian Malcolm? Se me olvidó. Cabrón. Jeff Goblum. Jeff Goblum. También se ve bien. Pero la edad que tiene. Aunque debo decir que Sam Neill. Se ve increíble. Ese cabrón. No envejece para nada. ¿No? Pero bueno. Esperemos que también Deadpool. Llega en la fecha. Y Thunderbolts también. Todavía no se sabe. Pero esperemos que sí. ¿No? Pero bueno. Pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto. Lo he comentado aquí. Díganme. ¿Qué opinas sobre. Los Robocops inclusivos. Que vienen en camino. Gracias. Siempre lo quisimos. Eso. Siempre quiso una Robocop. Con un chicho. Con unos misiles. Como si fuera Afrodito. De Mazinger. ¿No? No. Imagínate. Voy a sacar mis armas secretas. Super misiles. Chichones. Imagínate. No. Qué horror. Cabrón. Y Robocop. Ahora soy negro. Pero. Sí. Soy negro. Iba a decir una cosa. Cabrón. Y bueno. Tenemos los X-Men. Que también serán lo nuevo del MCU. El siguiente MCU. Y las noticias rápidas. Que estuvieron sabrosas. Díganme su opinión. De todo esto. Ya se ve aquí en los respectivos comentarios. Si no está escrito. Pues el Robocop. Se les va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a jalar. Las patas. Ven con. Ah no soy Terminator. ¿No? Vivo. Muerto. Vendrás conmigo. La matralleta que disparaba. Bien perro. Chingosísimo mejor. Suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen los avisos. De los contenidos que subimos al canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Como este chingosísimo. Muy informativo. Hay especiales. Hay reseñas. Hay videos short. Noticias rápidas. Todo hecho un poco. En la mañana hasta la noche. Para que tenga su campana activada. Si YouTube no te avisa. De todas maneras. Métase al canal cuando pueda. Para que no se pierda las cosas nuevas. Muchas gracias por darle like. Y muchas gracias por compartir este video. Si a usted le gustó. Denos un like. Compártelo con los compas. Con los primos. Con los vecinos. Con los de la escuela. Con todos los grupos. Con todas las redes. Con los del trabajo. Con los de todos. En todas partes. Para que más gente conozca este contenido. Y se sumen a esta comunidad. Te recuerda seguirme en todas las redes sociales del canal. Facebook. Twitter. Instagram. Twitch. TikTok. Como Critics Official. Critics Seek. Van a encontrar noticias. Tráele regalitos. Regalos de pasos para promuyeres anticipadas. Y muchísima cosa más. Así que sígueme. En todas partes del universo. Me falta agradecerle a los que nos apoyan siempre. Para que este canal siga asistiendo. ¿Verdad, Tails? ¡Claro que sí! ¡Killcrack! ¡Chupen la pared! Apóyanos. Y no contra la pared. Danos unas donaciones. Y nos en vivos. ¡Tails! Apóyanos en Patreon. En Paypal. Como miembro del canal. Nos puede dar un supertanks. Como en los comentarios de los videos. O nos puede comprar algún producto del canal. El domingo. Que es el tianguis virtual. Cuando yo ya esté bien pedo. ¡Tails! Sí. Nos puede comprar cualquier producto. Cualquier cosa que nos compre. Eso nos ayuda a que podamos seguir adelante. Haciendo contenido chingón. Y recuerda que le voy a dar un gran consejo. Lávese Hulu. ¡Tails! Sí. Es que hay gente que no se lo lava. Gente cochina. No, no, no. Tiene que estar siempre bonito. Es más. Tiene que estar impecable. Que aunque te metas... ¡Tails! No huela bien. No huela feo. Ese es el truco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tails! No. Esa es la táctica. Es que la mayoría de la gente es muy cochina. Y de repente hasta vas en el camión. Se levantan. Y huele hija sobre la chingadísima madre. ¡Tails! O sea, llega el pinche tufo. Y se llega su pinche la... La novia se lavaste la cara. Y el mono, ¡no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tails! Y le dice, sí, entonces no. Láveselo y ya me voy. Ya me voy. Cuídenselo también porque... Pues si limpio también se... Se antoja más. ¡Ja, ja, ja! ¡Tails! Ya me voy. ¡Chupe la perros! ¡Adiós! Se antoja más. ¡Tails! Estás loco. Recuerda que tenemos las playeras. Los puede pedir a ventascritica.com. O está la opción también de los miembros del canal para aparecer aquí al final en todos los videos. Sí, esto le cuesta baratísimo. Les de 19 pesitos. Hay una opción de 49 pesos. Hay una opción de 200. Una de 499. Y hay dos nuevos niveles ya más altos para los más fans, ¿no? Todos aparecen aquí. Tienen videos exclusivos. Tienen insignias. Tienen emoticons especiales. Y ya saben que durante los envíos, su nombre destaca en verde. Esto ayuda a que sea más fácil que yo los lea, los salude y todo ese tipo de cosas. Vengan a los envíos. Son de manera random de la semana. Y el domingo, ya les dije, a las 11 de la noche, que es el tianguis virtual. Si usted quiere ayudar al canal, pero usted no tiene un peso ni nada, nada, nada. Bueno, no importa. Puede ver los videos completos. Los ayudará a dar like, ayudará a compartirlos. Nunca los descarga de manera ilegal, que eso no nos ayuda. Usted nos perjudica. Este canal vía de las vistas y los señores anunciantes son los postrocinadores. De ahí viene todo el billeye, todo el presupuesto, todo el monito, toda la dana, toda la feria, todo el YouTube, todo el bar, toda la plata para hacer videos nuevos. Prácticamente de ahí viene tocho el videojongo. Así que véanos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu computo, tu laptop. O si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta, tu consola de videojuegos. Donde usted nos vea de manera oficial y les traen los anunciantes. De esa manera nos ayuda, porque ya saben que de esos anunciantes, pues, existimos. Así que, pues, muchas gracias. Gracias. Y bueno, termina aquí el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Entrea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!